En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, la obra de Cristo sucede en las personas y la obra de Cristo sucede en las comunidades. Hemos tenido dos enseñanzas sobre la obra de Cristo en la persona. La primera fue lo que llamábamos el yo interior, que es un poco tu vida privada, lo que sucede, y que no necesariamente lo conocen otras personas, lo que está un poco en tu corazón. Esa fue la primera. Luego nos damos cuenta que la persona no está sola, sino que la persona entra en relación con la comunidad. Por eso la segunda predicación, que llamábamos el yo exterior, ahí aparece toda esa serie de opciones que vamos tomando y que tienen una repercusión. Algo parecido vamos a hacer ahora con la comunidad. Esta tercera predicación, esta tercera enseñanza, se refiere a cómo la comunidad tiene que ser impactada en cuanto tal. La comunidad como tal tiene que ser impactada por Cristo. Es decir, la obra de Cristo, la obra de Cristo acontece en la comunidad, y la comunidad es obra del Señor. Es muy hermoso en aquel pasaje en el que Cristo le habla a su apóstol Pedro, donde le dice, tú eres Pedro, siempre los católicos nos fijamos mucho en esa expresión, y luego dice, sobre esta piedra, ¿qué? Edificaré. Edificaré. O sea, el que edifica es Él. Él es el que edifica. Y nosotros somos la edificación de Él. Por eso también nos dice el apóstol San Pedro, que nosotros entramos como piedras vivas en la construcción del templo. Pero el que edifica es Él. En plena consonancia con lo que dice aquel Salmo, Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. O sea, que es el Señor el que tiene que construir. Y nosotros somos la construcción, somos la edificación del Señor. Él edifica con nosotros. Nosotros entramos como piedras vivas. Él es el que edifica. Eso quiere decir que la comunidad tiene que ser impactada por Cristo. ¿En qué sentido? En el sentido no sólo de que cada persona individualmente considerada, tiene que ser impactada por el amor del Señor. Impactada por la palabra de Dios. Impactada por el Espíritu Santo que Él nos da. No sólo es verdad que cada uno, sino que las relaciones y las estructuras comunitarias tienen que salir de las manos de Jesucristo. De las manos de Jesucristo. Yo los veo a ustedes trabajar siempre con ese espíritu de alegría, con ese espíritu de compartir, que a veces no sabe uno si están trabajando o jugando. Pero bueno, yo hago cuentas de que sí están trabajando. Yo digo, sí están trabajando. En esa alegría en la que ustedes están trabajando, es muy importante que no se nos olvide algo. Y es que las estructuras que vamos haciendo, no las estamos haciendo nosotros. Nuestro trabajo es ser fieles al Señor. Para que en cada decisión que se tome sobre el presente y el futuro de nuestras comunidades, sean las manos de Jesús las que están edificando. Sean las manos de Jesús las que digan, este servicio sigue, este se quita. Esta área hay que ampliarla. Este proyecto hay que darle fuerza. Esto ya no es tan necesario. Observemos lo que nos dice el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Dice nuestro amado Señor Jesucristo, yo soy la vid, mi Padre es el viñador, y dice que el Padre poda. Eso quiere decir que nosotros también tenemos que permitirle al Señor que pode en nuestras comunidades. No todo tiene que seguir, como se decía en latín, per sécula, seculorum. No todo tiene que seguir por los siglos de los siglos. Hay cosas que hay que suprimir. Pero lo importante es que lo que se agregue, lo que se suprima, lo que se agrande, lo que se achique, todo corresponda a qué? Las manos benditas del obrero divino. Las manos benditas de Jesús que está edificando. Está edificando a través de nosotros. Y por eso, en una reunión de estas, las manos de Cristo, ¿dónde están? Están en ustedes, están en sus conversaciones, están en sus oraciones, y por supuesto, están en el discernimiento de los líderes que el Señor ha puesto al frente de la comunidad. Con esa convicción, llegamos a esta tercera predicación, el impacto de Cristo en la comunidad. Acuérdate de una cosa, y lo digo por última vez, no es solamente que cada vida sea impactada, la tuya, la mía, la de todos. Es que la comunidad tiene que ser impactada por el Señor. Para que sea realmente obra suya. Observemos lo que nos dice Jesús en el sermón de la montaña. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto del monte. O sea que Cristo no solamente quiere hacer un castillito de arena o una cabaña, Él quiere hacer una ciudad. Una ciudad que sea ciudad santa, una ciudad que haga anhelar la Jerusalén del cielo. Cuando yo miro gente con tanto empeño, con tanto amor, con tanta vida, como ustedes, bendito Jesús, tienen, yo digo, ustedes deberían ser eso. Deberían ser edificadores de una ciudad. No únicamente una casa. Yo sé que hay algo que se llama Casa Betania. Que ya me dicen que la tumbaron. Y la están edificando nuevamente. Pues no se trata de que haya una, ¿una qué? Una casa. Se trata de que haya una ciudad. Y que esa ciudad sea imagen de la Jerusalén del cielo. Haga anhelar la Jerusalén del cielo. Por eso es tan importante la presencia de matrimonios aquí. Porque esos matrimonios están diciendo queremos apostarle a fondo a esta realidad. Avancemos. Ya saben qué es lo que va a aparecer en la segunda diapositiva. Obviamente nuestros dos ejes. Los hemos repetido muchas veces. El impacto o huella que dejaremos en el mundo es proporcional al impacto que Cristo tenga en nosotros. Y la segunda frase que Cristo haya hecho algo por mí todavía no significa que haya tenido verdadero impacto en mi vida. Cristo ha hecho mucho por ti. Cristo ha hecho mucho por mí. Pero ese todavía no es el impacto del que estamos hablando. El impacto empieza en qué? La conversión y las opciones que tú vas tomando. Entonces como de costumbre dentro de esta serie vamos a tener diez, qué? Diez indicadores los hemos llamado. Son diez indicadores que nos ayudan a percibir si Cristo está impactando la comunidad o no. Esta vez utilizamos un formato un poco distinto. Entonces en la parte izquierda ustedes van a encontrar que aparece 3.1 3.2 hasta 3.10 Obviamente ese 3 nos está recordando que esta es la tercera predicación. Entonces son diez indicadores y los ejemplos que vamos a dar los vamos a dar a partir de la historia de la iglesia y algunos recuerdos de nuestros muy queridos santos. La definición de santos según Santa Teresa de Jesús amigo fuerte de Dios. Los santos son los amigos fuertes de Dios porque Dios tiene amigos tenues amigos débiles amigos interesados amigos superficiales amigos de temporada pero hay unos que son amigos fuertes Jesús que trató tan duro muchas veces a los apóstoles sin embargo les hizo este elogio ustedes han estado conmigo en mis pruebas eso es lo que significa amigos fuertes los que no se van y sin embargo aquellos a los que Jesús les dijo eso después también lo dejaron pero bueno digamos que en el camino hasta ahí lo habían acompañado y esa es la definición de amigo fuerte amigo fuerte es el que no se va que cuando Jesús sea motivo de ridículo yo no me voy yo hago el ridículo con Jesús cuando Jesús es motivo de escarnio yo no me voy si lo van a escarnecer a él me van a escarnecer a mí cuando Jesús sea excluido ahí quiero estar si lo excluyen a él yo me voy también eso es ser amigo fuerte y esos son los santos entonces vamos con el primer indicador ¿cómo reconocer el impacto de Cristo en una comunidad? primera señal primer indicador la gente gente son ustedes la gente tiene certeza de haber recibido una gracia un don un carisma es algo que es compartido es una sensación de que esto es especial allí manda el Señor la bendición decía el Salmo 133 a ver si estaré bien con mi memoria me parece que era el 133 allí manda el Señor la bendición esa hermosura aquí hay una bendición aquí hay algo es el Señor el que está presente fíjate que cuando hablamos de gracia don carisma estamos hablando de que estamos hablando de algo que viene de Dios es evidente que Dios tiene instrumentos eso está clarísimo es evidente que Dios llama a personas hombres concretos mujeres concretas pero lo primero la primera señal cuál es que más allá de esos hombres o mujeres específicos más allá de eso que es lo que hay hay una certeza esto no es simplemente la idea de fulanito esto no es la idea de fulanita Dios pensó en esto mira cuando uno puede decir eso que esa es otra manera de expresarlo con un lenguaje coloquial Dios pensó en esto cuando uno puede decirlo de esa manera ahí estamos tomando conciencia del impacto Dios pensó en esto Dios quiso que esto existiera y por consiguiente es una gracia es un don es un carisma no es simplemente una idea de alguien si yo entro a una empresa en las empresas que hacen pues siempre tienen grandes retratos de los fundadores y este fue el señor que primero cocinó la primera hamburguesa este fue el señor que se le ocurrió hacer los pescados enlatados este fue el señor al que se le ocurrió vender el petróleo los hidrocarburos de tal manera es decir las empresas celebran simplemente a sus fundadores humanos luego vamos a ver cuál es la relación apropiada con los fundadores humanos pero lo más importante no es el fundador humano lo más importante es esa sensación Dios pensó en esto hay dos o tres consecuencias importantes que quisiera que ustedes tuvieran presentes cuando hablamos de que Dios pensó en esto si Dios pensó en esto eso quiere decir en primer lugar que al tratar con la comunidad no estamos tratando simplemente con un proyecto humano si Dios pensó en esto quiere decir que hay algo bendito que hay algo sagrado pues toda persona humana es sagrada pero hay algo sagrado aquí y el cuidado el respeto que tenemos hacia las cosas sagradas debemos dárselo a la comunidad porque la comunidad no es simplemente una obra o una idea de unas personas si Dios pensó en esto al pensar en el futuro de la comunidad al pensar en los cambios en la comunidad al pensar en cómo fortalecer la comunidad estamos tocando algo sagrado tocando algo sagrado bendito sea Dios lo he podido apreciar en las celebraciones que hemos tenido me he dado cuenta que ustedes y por favor sigan siempre así ustedes tienen sensibilidad hacia lo sagrado yo veo con cuánto amor ustedes se arrodillan para adorar a Cristo yo veo cómo cantan con todo su corazón yo veo cómo ustedes recogen su alma para entrar en sintonía con el Espíritu Santo son las actitudes propias que uno tiene cuando uno ve que hay algo santo que hay algo sagrado y uno lo trata de esa manera si Dios pensó en esto debemos tratar el carisma debemos tratar el don de esa manera es decir esto no es simplemente ideas que nosotros podemos reacomodar como a nosotros nos parezca hay que pensar aquí está la presencia del Señor otra consecuencia de que Dios pensó en esto quiere decir que es Él el que escoge a las personas es decir si este es un don esto se parece en ese sentido se parece a lo que es por ejemplo una comunidad religiosa pero entiéndanme bien no quiero decir que ustedes sean religiosos sino que por ejemplo si yo estoy en una comunidad religiosa como es el caso yo soy dominico yo tengo conciencia de que cada dominico que pertenece a la comunidad fue llamado por el Señor o sea es el Señor quien lo ha puesto ahí y esto quiere decir que el regalo de la comunidad se traduce en el regalo de cada vocación y se traduce entonces en aprender a mirarnos los unos a los otros como regalos como dones de Dios el que me cae bien y lo siento muy cercano el que me cae regular y más bien tal vez a metros esa persona que me cae bien o que me cae mal es una persona que ha sido llamada por el Señor si se han surtido los pasos apropiados si la persona realmente pertenece a la comunidad mi actitud ha de ser de acogida más allá de simpatía o antipatía según lo que explicábamos en la charla pasada entonces ese es el primer paso esa conciencia que Dios pensó en esto si Dios pensó en esto y esta será la tercera consecuencia si Dios pensó en esto quiere decir que hay un fruto que Dios está esperando o sea Dios no juega con tu tiempo ya hemos dicho varias veces que tu tiempo es muy valioso algunos de ustedes ya le han entregado un día completo a este retiro acuérdate que tu vida solo tiene 30 mil monedas ya entregaste una de ellas se la diste a este retiro Dios Dios no te hace perder tiempo Dios no quiere que tu pierdas tiempo de modo que si Dios pensó en esto quiere decir que Dios espera frutos acuérdate que Cristo tuvo una actitud durísima contra una higuera que no dio frutos lo que hizo fue maldecirla es decir Cristo quiere frutos y lo encontramos también en ese pasaje que ya he citado en el capítulo número 15 de San Juan yo los he destinado para que ustedes vayan y den fruto un fruto que permanezca dice expresamente un fruto que permanezca o sea Cristo no quiere que nosotros seamos un ruido en Santa Cruz o en Bolivia o en América o en el mundo nosotros nosotros no somos un ruido como ese símbolo que suena y que se extingue con su eco eso no es lo que Cristo quiere Cristo quiere quiere un fruto que permanezca y por eso hemos insistido tanto en el impacto de Cristo en nuestras vidas porque es la única manera de también nosotros tener un impacto real y ya tenemos una definición de que lo que es un impacto real un impacto real es un fruto que permanece y eso es lo que quiere Cristo un fruto que permanezca avancemos entonces al segundo indicador el primero es ese una gran conciencia de que Dios ha querido esto segundo obviamente a medida que descubrimos el don de Dios dentro de un llamado particular dentro de un servicio particular en la iglesia que es una comunidad inmediatamente entra esta palabra amor a nuestra propia historia como una historia de salvación el estado natural de un niño es la curiosidad por saber de sus papás de sus abuelos cuando uno se encuentra a esos niños que no hacen preguntas uno sabe que algo anda mal o con el niño o con la familia porque el estado normal de un niño es preguntar los niños son preguntones decimos los niños preguntan y preguntan algunos se nos ha quedado como maña también preguntar y preguntar entonces lo normal es que uno se interese por su comunidad lo normal es que uno quiera saber de la historia de la comunidad y lo normal es que desde ese amor surjan preguntas y surja una conexión emocional como la que uno tiene con la familia si hay algo que yo pude disfrutar mucho bendito Dios fue escuchar a mi padre tantas veces las distintas historias además que yo tengo un papá al que le fascina contar historias a veces creo que repite demasiado pero bueno mi papá es feliz contando historias contando historias de cuando nosotros éramos pequeños contando historias de cuando él se conoció y como se conoció con mi mamá contando historias de tiempo atrás cuando llegó a Bogotá porque él es del norte él es de Barranquilla allá en Colombia contando historias de su infancia algunas historias tristes otras historias felices y él contando historias y nosotros creo que sobre todo yo pero no sé muy atentos conocer la historia de la familia cuenta historias de mi bisabuelo no a ver cómo es sí porque era el abuelo de él mi bisabuelo cuenta historias de mi bisabuelo y esas historias le ayudan a uno a entender muchas cosas y le enseñan a uno a valorar el pueblo de Israel está completamente marcado por esa transmisión de historias este movimiento eclesial que se llama el camino neocatecumenal ha revivido muchas de esas tradiciones que eran propias del judaísmo tradiciones como por ejemplo cual que cuando llega la fiesta de la pascua está mandado que el niño más pequeño de la casa le pregunta al adulto mayor papá o abuelo papá ¿por qué esta noche es distinta de las otras noches? y esa pregunta del niño abre el relato abre el recuerdo porque quiso Dios que las generaciones más pequeñas escucharan con emoción con sabiduría con amor la historia de sus orígenes para que supieran que son un pueblo elegido para que supieran que son un pueblo bendecido y para que supieran que son un pueblo protegido lo mismo necesitamos nosotros entonces es muy importante que en la comunidad se cultive esta costumbre esta costumbre de contar la historia esta costumbre de decirle a las personas que fue lo que sucedió como han surgido las cosas antes de que desaparezca la primera generación el que tenga oídos para oír que oiga hay que recoger toda esa historia y hay que valorarla y hay que saber contarla no es simplemente presentar hechos es impregnar de amor a los que van llegando eso es propio de una comunidad impactada por Cristo para nosotros los dominicos el equivalente está en el testimonio de aquellos que conocieron a nuestro fundador a Domingo de Guzmán y que conocieron a los primeros frailes entonces hay dos documentos dos documentos que están llenos de amor uno es una biografía que escribió Jordán de Sajonia una biografía de Santo Domingo de Guzmán Jordán de Sajonia fue el segundo superior el encargado de la comunidad después de que murió el fundador Jordán de Sajonia escribió una biografía de Santo Domingo y uno no puede leer esa biografía sin sentir amor gratitud gozo por Santo Domingo y luego hay otra obra que escribió un fraile llamado Gerardo de Fraché y que contiene historias de esa primera generación de dominicos eso hay que tenerlo eso hay que hacerlo escrito narrado en video no se como será pero eso hay que hacerlo porque eso es propio de una comunidad impactada por Cristo además no se te olvide una cosa como dicen los españoles ser agradecido es de bien nacidos y si esta es una obra de Dios parte de la gratitud es decirle gracias pero le voy a decir gracias ¿por qué? tengo que saberlo tengo que conocerlo tengo que valorarlo la ignorancia es madre de la ingratitud así como el recuerdo es madre del agradecimiento es madre de la gratitud entonces el impacto de Cristo tiene que ver con esto pero no se trata de exaltar o ensalzar figuras de lo que se trata es de que se vea que lo que hemos dicho es del principio es decir Dios pensó en esto Dios pensó en nuestra comunidad una comunidad impactada por Cristo es una comunidad fiel a su memoria fiel imagínate lo que yo siento por ejemplo como hijo perdón que me devuelva eso lo que yo siento como hijo yéndole a mi papá como se encontró con mi mamá o sea como se conocieron como se gustaron aquí dicen en Bolivia como se arreglaron me encanta esa expresión se arreglaron o sea estaban desarreglados cada uno estaba desarreglado pero se arreglaron él arregló a ella y ella lo arregló a él como se arreglaron en mi país la expresión que se utiliza para eso mismo es se cuadraron dice se cuadraron no sé esas expresiones ahí entonces yo me acuerdo la primera vez que le oí esa historia a mi papá yo iba siguiendo el relato y yo me iba poniendo nervioso porque yo decía ¿y qué tal que no se encuentren? ¿dónde quedo yo? entonces el recuerdo tiene que ser un recuerdo agradecido un recuerdo amoroso y sobre todo un recuerdo que exalta la obra de Dios eso es lo que interesa exaltar la obra del Señor llevamos dos creo indicadores vamos por el tercero el tercer indicador obviamente va a la parte de los fundadores una relación que aquí llamamos madura con los fundadores ¿cómo se caracteriza una relación madura con los fundadores? se caracteriza porque evita dos extremos un extremo es la indiferencia y otro extremo es la idolatría la indiferencia raya con la ingratitud y la idolatría realmente es un pecado contra Dios porque todo lo bueno que hayan podido hacer nuestros fundadores o fundadoras solamente viene del Señor entonces para evitar la indiferencia pero no caer en la idolatría está la frase que está en pantalla relación madura con los fundadores significa admiración sin idolatría admiración sin idolatría ¿qué es lo que nosotros tenemos que admirar en los fundadores? exactamente lo mismo que admiramos en los santos lo mismo que admiramos en un buen sacerdote lo mismo que admiramos en una buena misionera ¿qué admiramos? que la persona dijo sí el resumen de toda la admiración está en el pasaje de la visitación ¿te acuerdas cuando nuestra señora va a visitar a Isabel Isabel le hace este elogio a María dichosa tú porque has creído lo grandioso de un fundador no es en particular que tenga el mayor cociente intelectual que tenga la mejor salud que nunca se equivoque son seres humanos seguramente han cometido errores en su vida seguramente han tenido problemas o han tenido caídas lo grandioso es dijeron sí y dijeron sí ¿por qué? por fe o sea que en el fondo toda la admiración que tenemos hacia los fundadores igual vale para sacerdotes para misioneras para la gente que admiramos ¿qué es? ¿qué es lo grandioso? lo grandioso es fe supieron supieron decir sí se atrevieron a decir sí ¿y por qué dijeron sí? por fe esa fe que los conectó a la fuente de poder esa fe que los conectó a la fuente de la vida esa fe que hizo que el Señor tuviera las manos libres tú sabes que es la fe ¿no? hay muchas definiciones de fe alguien contabilizaba más de 100 definiciones distintas de fe muchas de ellas muy hermosas una de las definiciones de fe es dejarle dejarles libres las manos a Dios entonces lo grandioso de María Santísima ¿qué es? bendita nuestra Señora ¿qué es lo grandioso de María? le dejó las manos libres a Dios hazme como quieras aquí está dice ella aquí está ¿cómo es? la esclava del Señor hazme como quieras le dejó las manos libres a Dios porque ¿qué es el pecado? el pecado es decirle a Dios mira con esta parte de mi vida no te metas mi plata yo veré como la manejo mi tiempo yo veré como lo manejo mis amistades yo las voy a manejar mi cuerpo lo manejo yo eso es pecado ese es el pecado pecado es cuando uno le pone barreras se pone límites a Dios ese es el pecado en cambio María Santísima nos marca la pauta la pauta cual es haz como quieras haz como quieras estoy en tus manos en esa misma línea van todos los santos las preciosas oraciones de abandono por ejemplo de un Charles de Foucault esa hermosura padre me pongo en tus manos eso es bellísimo ese es el abandono esa es la confianza esa es la libertad y fíjate que cuando tú dejas libre a Dios tú empiezas a ser libre y cuando la comunidad le deja las manos libres a Dios la comunidad empieza a ser libre porque el que le deja las manos libres a Dios ya no tiene dos señores ya solo tiene un señor y Cristo dice no se puede como es no se puede servir a dos señores solo se puede servir a un señor entonces cuando le dejas las manos libres a Dios el señor puede hacer su obra en ti y cuando le dejas las manos libres a Dios el tamaño de la obra es el tamaño de Dios esto lo dice santo Tomás de Aquino refiriéndose a los dones del Espíritu Santo dice aquellos que viven bajo el poder del Espíritu Santo en los dones del Espíritu Santo aunque son humanos obran a escala de Dios que cosa tan bella entonces los dones del Espíritu Santo particularmente los siete dones que conocemos son maneras de decirle a Dios obra a tu tamaño a tu tamaño a tu manera y eso es lo que hace el señor como les contaba particularmente con los dones de sabiduría de ciencia eso es exactamente lo que uno ve en muchos de estos santos doctores de la iglesia es una densidad de sabiduría impresionante impresionante me acuerdo cuando leí por primera vez aquella obra de santo Tomás en esa época no estaba traducida al español se llama sobre las razones de la fe ya está traducido la manera como santo Tomás expone el misterio de la trinidad y las diferencias entre el hijo y el Espíritu Santo o sea preguntas que yo en la vida me había hecho y eso que trato de preguntar mucho pero este hombre explicando porque es distinto el hijo del Espíritu Santo y que hace distintas a las distintas a las tres divinas personas siendo un solo Dios ahora si como dicen los jóvenes allá en mi país literal ahora meten el literal literal lloraba es el único libro de teología que a mi me ha hecho llorar de alegría sobre las razones de la fe de santo Tomás de Aquino y uno dice o sea como es posible que una cabeza humana pueda llegar así como a insertarse como a habitar con el Padre el Hijo y el Espíritu Santo o sea como puede suceder eso respuesta porque es que el mismo Santo Tomás nos enseña los dones del Espíritu Santo nos ponen a trabajar no en escala de hombres sino en la escala de Dios mismo entonces nuestra relación con los fundadores no puede ser una relación de idolatría allí donde los fundadores han pedido idolatría como tristemente ha sucedido en algunas comunidades religiosas entonces se vuelven tiranos se vuelven despotas se vuelven egoístas allí donde los fundadores han pedido idolatría eso ha acabado en degeneración ha sido tristísimo ha habido depravación ha habido abuso sexual ha habido de todo donde los fundadores han buscado idolatría o donde la gente les ha dado idolatría pero tampoco es bueno el otro extremo de la indiferencia porque allí donde ha habido indiferencia hacia los fundadores rápidamente las comunidades se quedan como un barco sin timón ya toman cualquier rumbo porque todo da lo mismo entonces la clave donde se nota que que Cristo ha impactado una comunidad es porque se da admiración pero sin idolatría admiramos y que es lo que admiramos sobre todo el sí el sí que se le dio a Dios desde la fe eso es lo que admiramos sobre todo pasemos a nuestro cuarto indicador sensación de haber alcanzado un lugar dentro de un conjunto de responsabilidades complementarias esa definición está un poco larga quédense mejor con la definición bíblica primera corintios 10 está más bonito mejor escrito mejor explicado en primera corintios 10 pero bueno yo de todas maneras quería escribir ahí mi frase sensación de haber alcanzado un lugar esto es hermoso en una comunidad acuérdate primera corintios 10 es uno de los dos lugares principales donde San Pablo habla de que somos un cuerpo somos un cuerpo y nos necesitamos mutuamente una buena comunidad vive la experiencia de ser cuerpo y ser cuerpo significa yo te necesito tú cuentas conmigo cuerpo significa tú eres importante donde estás tú eres importante en lo que estás haciendo y yo soy importante en lo que estoy haciendo esa valoración de cada tarea de cada labor es entender que cada uno es importante y ese valorar lo que cada uno hace más allá del nombre que tenga el puesto más allá del nombre que tenga la responsabilidad área proyecto ese sentir que de verdad de verdad todo es importante eso es propio de una comunidad que ha sido impactada por Jesucristo la comunidad impactada por Jesucristo es así y eso es muy hermoso muy hermoso es muy hermoso sobre todo por una maravilla que yo le pido al Señor para la comunidad que ustedes forman y le pido al Señor para mi propia comunidad bueno ahora el Señor me tiene también sirviendo en otra comunidad esto es un poco loca la vida mía pero es el don de la paz el don de la armonía mira donde la gente empieza a aferrarse a los puestos ahí se pierde la paz ahí entra la codicia ahí entra la envidia ahí entra el resentimiento ahí entra la amargura lo hermoso es que cada uno pueda valorar lo que todos los otros hacen ahí hay una señal de Cristo y por eso la gente es libre por eso la gente es libre libre en que sentido en el sentido de que si hoy estoy muy visible vamos a pensar por ejemplo con la estructura de ustedes estoy muy visible en el directorio soy servidor mayor todas esas cargos y cosas así y mañana mañana soy el último está bien o sea no estoy aferrado no estoy amarrado porque porque todo parte de lo que dijimos al principio que dijimos al principio Dios pensó en esto entonces lo importante es estar en el barco del Señor que locura sería la de una persona que dijera yo quiero ir en ese barco pero para llegar primero me voy a la proa es como tonto eso o en un avión ¿no? me voy en el primer puesto claro que eso suelen ser los de primera clase me voy en el primer puesto para llegar primero es tonto o sea así como es tonto decir me voy en el primer puesto del avión para llegar primero así es tonto decir uno yo quiero ser el que mande es tonto porque lo que importa es estar en la casa de él en la obra de él eso es lo que importa y una comunidad que ha sido impactada por Cristo tiene esa característica la gente no se aferra no se aferra ¿por qué? porque tienen conciencia de que formamos un solo cuerpo hay un conjunto como dice ahí conjunto de responsabilidades complementarias más explicación tiene San Pablo en primera Corintios capítulo 10 donde se habla del cuerpo para que lo tengamos en cuenta pasemos al número 5 superación de un modo de relación basado en simpatías o antipatías esto ya ha salido como tres veces creo que en cada en cada predicación vuelve y sale donde Cristo reina el amor de Cristo está por encima de quien me cae bien quien me cae mal el amor de Cristo está por encima de con quien me gusta o no me gusta trabajar el amor de Cristo está por encima de mis preferencias porque si todos estamos realmente buscando las preferencias de él entonces uno si tiene sus preferencias evidentemente y esto hay que entenderlo con serenidad o sea es evidente que hay personas que uno dice bueno realmente me parece más simpático me parece más amable tenemos mayor afinidad trabajamos en lo mismo por ejemplo por ejemplo he sabido que hay un grupo de personas fíjate que no dije una plaga un grupo de personas que todas estudian psicología es normal que toda esa gente todo ese grupo de personas todo ese grupo de personas se entienden bien entre ellos o sea yo siempre he pensado que donde hay varios psicólogos se están haciendo tratamiento mutuamente yo te hago otra prenda dito gracias se están haciendo sus tratamientos es natural que haya afinidades es natural que haya colegaje es natural que haya simpatías lo importante es que no sea eso lo que determine la vida de la comunidad lo importante es que es la preferencia por Cristo y la preferencia de Cristo la que realmente nos interesa y como se llega a eso pues se llega a través de una maduración personal fíjate como esto conecta con lo que hemos dicho del impacto de Cristo en mi vida por supuesto si Cristo tiene impacto en mi vida entonces las preferencias de Cristo tienen impacto en mi vida es natural Cristo ha impactado mi vida entonces lo que el quiera importa mucho para mi si Cristo no ha impactado mucho mi vida entonces sus preferencias no me importan y entonces voy a tener problemas en la comunidad y voy a crear problemas en la comunidad así que ese es el punto 5 vamos con el punto 6 de estos indicadores de comunidad mira esto capacidad y gusto por recibir entrenamiento recibir entrenamiento requiere tres cosas recibir entrenamiento es la humildad de saber que no sé recibir entrenamiento es empezar por la virtud de la humildad no lo sé todo no domino todo no entiendo todo no me doy cuenta de todo ahí empieza el entrenamiento en la humildad luego se necesita otra humildad dejar que otra persona me enseñe la primera es la humildad de no sé la segunda es la humildad de necesito y la tercera es la humildad de corríganme eso es lo mismo que sucede con una escuela de música ustedes tienen su escuela de música y ustedes se dan cuenta que cuando uno está tratando de aprender un instrumento o está tratando de aprender a cantar se necesitan las tres humildades la humildad de no sé la humildad de guíenme y la humildad de corríganme o sea soy ignorante necesito que me guíen y necesito que me corrijan nadie aprende sin que lo corrijan imagínate una persona que esté aprendiendo guitarra y hace sus tonos esos tonos ahí en la guitarra y eso no suena por ninguna parte no es que así hago música yo así no es entonces solo se puede recibir entrenamiento desde la triple humildad la humildad de no sé la humildad de guíenme y la humildad de corríganme y por eso quien podrá darnos hermanos quien podrá darnos esa humildad sino aquel que dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón a mi me conmueve mucho pensar que Cristo aprendió la gente lo llamaba el hijo del carpintero o el hijo del artesano ustedes se imaginan a José corrigiendo a Jesús seguro que no lo hacía todo bien desde el principio porque el capítulo segundo de San Lucas dice que él iba creciendo en edad en sabiduría y en gracia o sea que tuvo que aprender ustedes se imaginan a María enseñándole a pronunciar el arameo a Jesús no se dice pues se dice pues hasta que hasta que Cristo empezó a pronunciar bien el arameo yo le oí yo le oí a un profesor de Biblia que decía que la lengua aramea se parece a lo que sucede en las tierras bajas como es el caso de Santa Cruz o en las tierras de costa donde los países que tienen costa es decir la manera como los costeños suelen pronunciar lo que los costeños por ejemplo en Colombia o los de la costa por ejemplo en Perú suelen hacerle al español eso es lo que los galileos le hacían al arameo o sea que Cristo debía tener un acento cruceño hicieron cara de que yo sabía debía que ser no podía ser de otra manera en fin en todo caso el entrenamiento las tres humildades se las aprendió las humildades son la humildad de la ignorancia la humildad de que no sé lo cual cuesta mucho trabajo admitir porque muchos somos muy vanidosos muchos somos muy soberbios muchos somos muy autosuficientes somos muy pagados de nosotros mismos por eso a la gente le encanta aprender todo por YouTube para cuando sale a sociedad ya me la sé todas va a aprender a bailar cumbia por YouTube voy a aprender a nadar por YouTube la gente quiere aprender todo tipo de cosas a través de internet para no tener que admitir que necesita aprender que necesita ayuda entonces la humildad de la ignorancia la humildad de dejarse guiar y la humildad de dejarse corregir que va a volver a aparecer en nuestro siguiente punto vamos al siguiente por favor que es exactamente ese capacidad y madurez para ser evaluado y para evaluar la presbiterorum ordinis que es uno de los decretos del concilio vaticano segundo y que se refiere no no es la presbiterorum ordinis es otro que se llama optatantotius también del vaticano segundo habla de la formación sacerdotal y habla de la importancia de formar a los futuros sacerdotes en la madurez y al hablar de la madurez dice sobre todo la madurez del juicio o sea la capacidad de dar opiniones razonables sopesadas equilibradas entonces una de las señales de que Cristo reina en una comunidad es que la gente tiene esta capacidad de evaluar y de ser evaluada es decir allí donde hay más objetividad allí donde hay más serenidad ahí ahí está el logos de Dios donde el apasionamiento donde el partidismo donde las vísceras ganan y la gente habla con las vísceras ahí no está Cristo donde la ponderación el equilibrio la madurez están presentes el logos de Dios está muy presente dicho sea entre paréntesis hay algún ejercicio que uno pueda hacer para mejorar su capacidad de juzgar si cuál es el ejercicio que hay que hacer es un ejercicio que aprendí hace unos años lo practico con frecuencia cuando vayas a dar una opinión si tienes que decir algo que es negativo sobre una persona sobre un proyecto sobre una empresa sobre algo que te ha sucedido trata de obligarte a pensar cuál es el aspecto positivo que se te puede estar olvidando esa es una manera de frenar el ímpetu apasionado partidista egolátrico que muchos tenemos entonces voy a hablar de una persona por ejemplo estaba trabajando me echaron del trabajo y ahora me dicen que hable de mi jefe por supuesto eso parece una oportunidad perfecta para uno desahogarse para uno desquitarse con palabras y decir mire ese pedazo de monstruo que llaman jefe ese tumor maligno que ha vivido demasiado bajo el sol de esta tierra ese elemento pernicioso fuente de ponzoña usted lo que está haciendo usted lo que está haciendo ahí es que sacando su rabia está desahogándose usted no está dando una opinión se le empiezan a inyectar los ojos se transforma le sale babasa esa no es una opinión entonces cuando tenga que opinar procure siempre ver los dos aspectos cual es el elemento positivo que se me puede estar olvidando eso vale también para lo contrario si tengo que decir algo bueno también hay que pensar cual es el aspecto negativo que se me puede estar olvidando pero no siempre hay que mencionarlo en voz alta sobre todo las personas que tienen gobierno que tienen formación deben adiestrarse mucho en pensar al mismo tiempo en lo positivo y en lo negativo porque así como no se cría a los hijos solamente acariciándolos con elogio sino que también es necesario corregirlos así también en las comunidades para ayudarle a las personas a que crezcan es necesario hacerles ver en que están fallando por eso hay un don muy especial de prudencia que debe florecer que debe hacerse presente en aquellos que tienen la misión de gobernar o la misión de enseñar esas personas necesitan necesitamos ese don digo porque a mi me toca me ha tocado y me toca pero no es fácil uno se equivoca a veces se excede en una cosa o se excede en la otra el apóstol San Pablo habla también de este tema en su carta a los colosenses cuando da recomendaciones a los papás y les dice a los papás corrijan a sus hijos pero no demasiado para que no se desanimen o sea hay que tener una medida para para que verdaderamente haya esa dosis de ánimo por un lado pero también de exhortación y corrección por otro eso es formar a la gente enamorarlos del bien y ayudarlos a evitar el mal entonces se necesitan las dos cosas una comunidad en la que estos dones abundan es una comunidad sumamente estable desde el punto de vista humano muy estable porque en la medida en que nosotros no nos dejamos llevar por animosidad no nos dejamos llevar por ira intempestiva no nos dejamos llevar por apasionamiento no nos dejamos llenar por esa actitud visceral del ojo encendido esta es mi oportunidad para decir todo lo que nunca dije en la medida en que uno está libre de esas de esos apasionamientos y en la medida en que muchos están libres de eso de inmediato la comunidad queda a salvo de los grandes daños que tantas veces denuncia el Papa Francisco sobre todo con la palabra murmuración porque la murmuración que es la murmuración es un disparo con silenciador o sea yo quisiera contarles todo lo que hizo ese jefe mío quisiera gritarlo para que la gente supiera que tipo de rata de alcantarilla es pero pero como no puedo entonces que hago le pongo silenciador un disparo con silenciador esa es la murmuración es tratar de matar a la persona pero sin que se note demasiado es muy peligroso entonces la murmuración viene de ahí además la mente humana es complicada y la mente humana se inventa trucos para murmurar no como me decía por allá una señora de un grupo de oración me decía padre y se lo digo en secreto porque me lo dijeron en secreto y dice uno ¿cuántos kilómetros habrá recorrido ese secreto? y todo está en secreto en secreto y llega el momento en el que todo el mundo en la comunidad tiene su secreto y ya es lo que se llama un secreto a voces entonces hay que cultivar esta madurez esto es muy difícil muy difícil pero es señal de verdadera prudencia he tenido cerca personas con un don de prudencia un don de secreto un don de discreción muy grande permítanme que mencione a mi madre de la cual tengo un recuerdo lleno de amor mi mamá tenía un don de consejo muy grande y en muchas ocasiones ella oía como debe hacerse toda la versión de la esposa toda la versión del esposo no se le confundían ella no se confundía ella no los mezclaba y la gente y la gente se sentía segura con ella tenía un don precioso de consejo cuando estábamos enterrando a mi madre hace un poco más de siete años uno de los elogios más bonitos que hacía alguna de las amigas era ese decía se llevó todos nuestros secretos a la tumba que discreción que manera de guardar todo lo que escuchaba con una prudencia absoluta por supuesto ese tipo de personas hacen mucho bien en las comunidades porque como decía un predicador sé tú aquella persona en la que el chisme muere el chisme la murmuración lo tenemos que matar entre todos y la manera de matarlo cual es lo que llegue a ti no sale de ti tú has visto todos esos estudios que se han hecho sobre esto que hoy se llama viralidad tal video se volvió viral por ejemplo yo tengo una foto de este retiro que espero que se volverá viral porque esa foto es muy importante muy importante ni les digo quienes son los protagonistas de la foto entonces la viralidad en que consiste en que la gente comparte y comparte y comparte a través de esos sistemas que son los famosos me gusta y el compartir y todo esto pues bien la lógica de la viralidad siempre es que yo recibo y multiplico yo recibo y transmito esa es la lógica de la viralidad entonces como se rompe la viralidad si yo recibo y no envío y ahí muere entonces llega el chisme respectivo que es mentira tal cosa que en realidad el señor no sanó a Fray Nelson de la anorexia por ejemplo un ejemplo al azar entonces cuando a usted le llega ese chisme porque es un chisme muere muere ese chisme en usted de esa manera que sucede se rompe la viralidad entonces en la medida en que nosotros somos personas de fiar con nuestras palabras con nuestra escucha con nuestras opiniones el demonio no logra porque es que el demonio para desunirnos necesita que seamos exagerados que seamos apasionados que seamos chismosos que seamos virales con una cantidad de cosas que no podemos comprobar pero en la medida en que nosotros no le damos esa oportunidad al demonio pues seguirá rondando como dice la escritura en la primera carta de Pedro rondando buscando a quien devorar pero no lo va a lograr si permanecemos firmes en esto sabiendo evaluar y sabiendo ser evaluados dicho sea entre paréntesis esto implica que la gente nos pueda hablar y nos pueda corregir si uno no es una persona que se deja corregir uno es una persona que le está poniendo una sobrecarga a la comunidad porque la persona que no se deja corregir en el fondo lo que les está diciendo a los demás es pues me aguantarán y me aguantarán y me aguantarán y es verdad que existe un deber de caridad de ayudarnos a llevar nuestras cargas pero muchas veces no sabemos sobre quien estamos poniendo esas cargas así que hay que escoger un camino diferente pasemos al punto número 8 una mirada cada vez más amplia y sin complejos hacia otras comunidades en el tiempo y en el espacio es decir ser verdaderamente de Cristo es exactamente lo contrario de ser secta una secta solo tiene autorreferencia la secta solo mira hacia sí misma la secta solo piensa en ella misma en cambio aquí decimos una buena comunidad siempre está atenta a la obra que Cristo también está haciendo en otros lugares fíjate que todo se deriva de la prácticamente la primera frase que dijimos Dios pensó en esto Dios pensó en esto que quiere decir que Dios también ha tenido otros pensamientos o sea no le voy a constreñir a Dios no le voy a decir a Dios que esta es la única obra suya el Señor obra y eso significa que yo puedo aprender de otras comunidades yo puedo aprender de otras historias y decimos en el tiempo cierto dice ahí en el tiempo y en el espacio es decir que yo puedo aprender de lo que ha sucedido en otras épocas yo puedo aprender de otras fundaciones en otro tiempo hace 30 años hace 50 hace 100 años es pésimo síntoma cuando una persona cree que recién estamos descubriendo el evangelio recién como así ese fue uno de los errores de la reforma protestante o sea Lutero en 1517 hace 500 años vino en la práctica a decir mire recién estamos descubriendo el evangelio dice Lutero como así o sea 1500 años en que no ha pasado nada y ahora usted es el que si sabe eso es absurdo entonces hay que aprender del pasado para los que tengan esa inclinación disfruten extensas y hermosas lecturas de historia de la iglesia que bien el que le hace uno la historia de la iglesia entre otras cosas para quitar el pánico porque es que hay personas que cada rato están en pánico mire lo que está pasando mire un temblor como no había habido otro temblor y se va el temblor y llega un huracán como no había habido otro huracán y después de eso viene el calentamiento global un calentamiento global que le da uno escalofrío entonces uno dice uno dice si eso es grave existe la posibilidad de que el planeta se nos acabe eso es verdad y si el señor viene quizás pronto quizás después pero sin pánico es que ya cuando uno lee historia de la iglesia uno se da cuenta que en varias oportunidades ha habido pánico le voy a recordar tres momentos de pánico cuando llegó el año mil hubo pánico porque el libro del apocalipsis dice que el demonio iba a estar atado por mil años claro hoy tenemos más claro que era una cifra simbólica pero la gente decía va a llegar el año mil va a llegar el año mil año mil van a desatar el demonio año 998 año 999 año mil mire hubo gente que enloqueció o sea literalmente perdieron la cabeza había gente que se enloquecía había gente que salía en largas procesiones azotándose por las calles hasta derramar sangre porque decían hay que hacer penitencia ya porque el mundo se va a acabar otras personas decían no hay manera de hacer penitencia por mis pecados lo que me espera es el infierno voy a colmar la cifra de mis pecados y se dedicaban a todo tipo de generación o sea fue la locura en el año mil le recuerdo otra por la época de mi amiga de Siena tres veces azotó la plaga a Europa por allá en 1345 y por allá como en 1350 y tanto o sea como tres veces una tercera parte de la población de Europa murió tú piensa lo que es eso o sea que si hablamos de una ciudad por ejemplo de dos millones de personas una ciudad de tres millones de personas tú imagínate que en el curso de una plaga en el curso de unos meses muera un millón de personas en una ciudad de tres ¿qué pensaba la gente? pánico ¿qué significa esto? el mundo se acaba ya no hay nada que hacer y durante esa misma época o al poco tiempo dos papas un papa en Aviñón otro papa en Roma la iglesia dividida corrupción en todas partes plagas terribles además como había esas plagas viajar se volvió terriblemente inseguro porque había bandas de atracadores de salteadores por ejemplo en Italia en prácticamente todos los caminos o sea tú imagínate los niveles de angustia en los que vivían esas personas que decían ellos el mundo se va a acabar ahora imagínate lo que pasa en Francia en el siglo XVIII ¿qué pasa en Francia en el siglo XVIII? revolución francesa se instala el directorio no el directorio de Betania sino el directorio de la revolución pero a veces todos los directorios se parecen se instala se instala el directorio y empiezan a cambiar los meses cambiaron el calendario desaparecieron la semana o sea tú imagínate lo que sentía la gente ya no hay semanas ahora hay decenas cambiaron los nombres de los meses eliminaron las fiestas de los santos los sacerdotes tenían que jurar fidelidad al régimen de la revolución hubo párrocos que no juraron fidelidad a la revolución enviaban soldados sacaban ancianos sacerdotes los arrastraban fuera de la casa cural los tiraban al campo algunos fueron ejecutados y ponían sacerdotes jóvenes muchos de ellos simplemente pensando en congraciarse con el régimen de turno y esos sacerdotes jóvenes en la práctica apóstatas no reconocían al papa de roma porque si reconocían al papa de roma era una potencia extranjera que amenazaba a francia tú te imaginas lo que es vivir eso tú te imaginas lo que es llegar un día a misa y encontrar los gritos de un pobre sacerdote de 60 70 años que lo están sacando a la fuerza entre 3 o 4 soldados lo tiran en una carreta y se lo llevan sin que se vuelva a saber de él y ponen ahí a cualquier cura simplemente porque ese es el que es fiel al régimen y te dicen ya no hay semana ya no hay años como tú los habías conocido ahora llegó la ciencia ahora esto se acaba esta superstición se acaba tú que sientes ahí el fin del mundo entonces hay que leer estas historias uno tiene que empaparse de estas cosas para darse cuenta que que el mundo no se acaba tan fácil que no es tan fácil acabar al mundo que no es tan fácil acabar la iglesia y por eso es necesaria mucha serenidad también en los tiempos presentes yo sé que hay muchas cosas hablando del Papa Francisco hay muchas cosas que no entendemos fácilmente una de las recomendaciones que daré con respecto a la relación con la sociedad es no se dejen ustedes enganchar y enredar en tantas discusiones de teología y de política eso no sirve para nada no sirve para nada habrá personas que tienen que abordar esos temas pero muchas veces no somos nosotros y eso es estéril yo lo que hago por ejemplo con el Papa Francisco es aprovechar algunas de las muchas cosas buenas que tiene él que tiene muchas hay otras que me dejan una preocupación o un interrogante pero yo no voy a poder resolver eso en este momento entonces que tenemos que hacer pues él vive pidiendo oraciones en todas partes oremos por él tenemos que orar por él y hay muchas cosas de teología que no vamos a poder resolver aquí y mientras no se me diga lo contrario eso sí permanecer fieles al catecismo ese hermoso catecismo que nos dejó San Juan Pablo II y punto y a mí no me van a engañar con otra cosa bueno 3.9 llegamos al criterio de impacto número 9 impulso misionero toda comunidad saludable toda comunidad impactada por Cristo tiene impulso misionero impulso misionero que significa que impulso misionero que significa remamar adentro impulso misionero que significa ir más allá impulso misionero que significa no contentarnos con lo ya conseguido no dormirnos sobre los laureles impulso misionero que significa lo que nos dice el Papa Francisco ir a las periferias preguntarnos a quien estamos omitiendo hay una carta muy bonita que tuve ocasión de conocer una carta de San Vicente de Paul a sus hermanas a sus religiosas es una carta preciosa porque dice este este santo dice he encontrado una nueva forma de amor se nos había olvidado que había que cuidar también a los discapacitados vamos a abrir la primera casa la semana entrante este hombre como todos los grandes santos parecía tener una divina obsesión divina obsesión ¿por qué? ¿a quién no hemos llegado? ¿quién se nos está olvidando? eso es propio de donde Cristo reina ¿tú te acuerdas lo que sucede en el evangelio de Marcos allá al principio donde Pedro se acerca se encuentra Cristo rezando temprano en la madrugada y Pedro se le acerca y le dice Señor todo el mundo te busca porque Cristo había tenido una sesión de sanación impresionante en Cafarnaún la noche anterior y después de que se acostó tarde se levantó temprano y se fue a orar y Pedro fue a buscarlo donde Cristo estaba y Pedro le dice a Cristo todo el mundo te busca y la respuesta de Cristo es vámonos a otra parte tengo que anunciar en otros lugares o sea Cristo es el insaciable Cristo es el que siempre está pensando lo que nos hace falta nuestro amado fundador Santo Domingo de Guzmán era igual el hombre estaba fundando una orden religiosa que ya tiene 800 años nosotros ya cumplimos 800 años estaba fundando semejante edificio y estas son palabras de Santo Domingo mire dejemos organizado el asunto este de la orden y me voy a misionar a los cumanos los cumanos eran unas hordas semisalvajes que en ese momento se habían establecido en la zona de la actual Hungría y este hombre que ya estaba agotado por el esfuerzo de tantos años lo que decía era mire arreglemos el tema este aquí de la orden y nos vamos a misionar allá o sea él tenía esa referencia constante la gran pregunta de la comunidad que está llena de Cristo es quien se nos está olvidando a quien no estamos llegando que más podemos hacer cual es nuestra siguiente tarea como dicen en inglés what next what next que sigue que es lo que tiene que venir ahora eso es propio donde Cristo reina en cambio en las comunidades adormiladas acomodadas envejecidas aburguesadas lo único que hay es suspiros y quejas vida complicada esta está muy difícil todo bueno que vamos a hacer la resignación es propia de un corazón que se olvidó de Cristo el cristiano al contrario parece que agranda su corazón agranda su entusiasmo agranda su empeño cuanto más grande la tarea los grandes misioneros así nos lo enseñan acuérdate por ejemplo un San Francisco Javier es que yo miro y vuelvo a mirar el mapa de lo que hizo ese hombre o sea estamos en el siglo 16 por Dios este señor sale de esa Francia sale de Portugal le da la vuelta a África pasa por el lado de Madagascar llega a la India evangeliza un rato en la India sigue hacia Tailandia llega hasta Japón se devuelve a la China por favor esa es gente que tenía esto impulso misionero y eso es muy importante y esa es una señal de salud donde hay impulso misionero ahí hay algo bello hay algo bello el señor escucha las súplicas cuando yo empecé después de un paréntesis absurdo que tuve del cual me avergüenzo mucho o sea la historia mía es que a los 15 años el señor me llamó a servirlo después de eso yo tuve un paréntesis absurdo porque me metí en la idolatría de la matemática y la ciencia por la misericordia de Jesús el señor yo nunca fui ateo pero estuve al borde del ateísmo Jesús me miró con compasión lo diré y lo repetiré el número de veces que sea necesario porque yo iba corriendo hacia el ateísmo yo iba corriendo al ateísmo por eso mis estudios de matemática de física y todo eso pero nunca llegué a ser ateo por misericordia de Jesús bueno de ahí por medio de una serie de experiencias muy hermosas donde tuvo su lugar la santísima virgen por eso yo digo que ella fue la que me rescató la virgen maría me sacó de la idolatría de la ciencia no es que la ciencia sea pecado pero yo la había convertido en un ídolo entonces la virgen me sacó de la idolatría de la ciencia y ahí llegué a un grupo de oración en ese grupo de oración cuando yo volví propiamente a la fe era como si me hubieran borrado de mi cabeza tantas cosas o sea yo perdí tanto en esos años pero tanto de manera que en el grupo de oración que era dirigido por dos señoras de las cuales vivo agradecido ambas viven todavía en ese grupo de oración tenían la saludable costumbre de compartir la palabra de Dios aquello de leer un texto y que te dice este texto yo recuerdo cuando me pasan a mi ese texto de la Biblia y yo trato de leer lo que dice ahí pues por supuesto podía leer el idioma pero no me decía nada nada y me pregunta la señora que por cierto era una profesora ella era educadora con una gran pedagogía se me queda mirando me sonría y me dice bueno dinos Nelson que te dice el texto a ti y yo que tenía una trayectoria intelectual así como brillante por los premios de matemáticas y por los estudios yo me quedo con ese libro y no tengo nada que decir y me siento la persona más torpe del mundo entero no me decía nada la Biblia nada o sea yo sentía en ese momento sentí yo debo estar demasiado mal demasiado mal o sea esto no tendría que estarme sucediendo porque como les dije por misericordia al señor pues yo nunca abandoné la fe católica yo nunca fui protestante ni ateo pero yo me daba cuenta que la Biblia no me hablaba nada no me decía nada no significaba nada para mí yo sentí como una especie de desconcierto rabia decepción de mí mismo dije pero que mal estoy ese grupo de oración me hizo muchísimo bien muchísimo fue un instrumento precioso del señor cuando pasaron los meses el señor estaba como destapándome el oído es una experiencia tan bonita cuando el señor empieza a destaparlo en el oído y uno como que empieza a oír y uno dice tiene sentido tiene sentido meses después y después de muchas confesiones y muchas oraciones ya no solamente se me destapó el oído sino que se me destapó la lengua y desde ahí no paro de hablar bueno cuando yo empecé a compartir algunas cosas de la palabra de Dios yo sentía tanta alegría de poder hablar que yo me acuerdo que en una oración yo le dije al señor me gustaría me gustaría como san pablo llevar tu palabra a las naciones y el señor lo cumplió el señor lo cumplió cuando yo me pongo a ver que a veces digo señor ya no lo cumplas tanto cuando yo me pongo a ver tantos países tantos vuelos tantos recorridos pero el señor lo cumple o sea el señor nos infunde esto impulso misionero porque yo a que vengo vengo a esto y a donde voy a otros sitios a esto exactamente a esto y yo sé que no es obra mía porque lo que yo soy es ese torpe que no sabía decir nada si yo hoy puedo hablar eso no es mío ese es un regalo del señor porque yo no era capaz de hablar yo les digo lo que me pasó no estoy exagerando yo no podía hablar y el señor me desató la lengua y el señor me abrió el oído entonces yo sé que el señor lo puede hacer yo sé que el señor hace su obra en nosotros yo sé que el señor cambia nuestra vida pasemos al último indicador por favor una comunidad que absolutiza la tierra es una comunidad que no entiende el evangelio la razón profunda de ser comunidad se llama el cielo que es lo que nosotros queremos hacer cuando evangelizamos llevar gente para el banquete eso es lo que queremos lo que queremos es eso llevarle gente al banquete y es muy importante sobre esto hicimos una oración la semana pasada en el retiro nacional de la renovación carismática en Argentina yo he llorado en esa Argentina no me cuesta tanto trabajo además pero he llorado mucho porque estábamos hablando de esto de como es necesario que en las comunidades nos cuidemos unos a otros es necesario que aprendamos a mirar la comunidad y decirnos unos a otros yo quiero que no vayas a faltar en el banquete tú tienes que estar en el banquete es necesario que llegues es necesario que estés pero ustedes además son familias ustedes tienen hijos tienen hijas sobre todo hijas hijas y más hijas entonces es necesario que ustedes cuando piensen en sus hijos y en sus hijas piensen eso para que tener hijos para llevar gente al banquete entonces allá la preciosa aquella hay que llevarla al banquete y los dos ah el y ella no allá Walter y Anita hay que llevarlos al banquete para que tenemos hijos para que tienen hijos ustedes para que para llevarlos al banquete o sea para que se casa uno el libro de Tobías lo responde si yo me uno a esta hija de Israel no es para satisfacer mis pasiones sino para fundar un hogar donde se celebre tu nombre entonces eso quiere decir que se tiene hijos es para darle santos a Dios y evangelizamos para darle santos a Dios y vamos a los colegios para darle santos a Dios y hacemos adoración eucarística para darle santos a Dios y nos reunimos los lunes en Don Bosco para darle santos a Dios el propósito es el cielo todas las corrientes teológicas que se han apartado del cielo se han politizado ejemplo notabilísimo el 90 o más por ciento de la teología de la liberación de inmediato se politiza donde desaparece el horizonte de cielo de inmediato entra simplemente el interés político y el evangelio es mucho más gloria al padre al hijo y al espíritu santo que se han apartado no que se han apartado no 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 Gracias.